Entonces, ¿qué le digo a mi corazón que por primera vez se quitó? ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! 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 ¡Ay, qué calor, qué calor! Ahora entiendo todo, hermano. Yo quiero que me enredes. Lo que yo le voy a decir es, ¡azótala! ¡Azótame! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Azótame! ¡Ah, no, yo la quiero azotar a él! Siempre sospeché que el campesino de Mamá Marca... Te voy a decir una cosa. Dime, dime. Yo necesitaba un amigo como tú, así, que me acompañe... ¡No, no! ...en estos momentos... Pasa, hermano. Gracias, gracias. Porque cuando uno pierde, hermano, caballero... ¡No llores, tío! Un amigo como tú necesitaba... Yo había visto... Un amigo como yo. Claro, para contarle mi... Una pregunta. Mi desgracia, mi pena, hermano. Yo... Yo pensaba que necesitaba un amigo para que te invita a comer. Oye, qué bien le quedan las tres a esas vínculas. ¡Bien! Mira, yo había visto a Acuña con Guerrero, pero no había visto a Acuña con Doña Peta. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué buena! Te contaré que... Te contaré que... A ese muchacho que está ahí al lado. ¿A quién? ¡Ah! Al abuelito, al abuelito. Al abuelito que está ahí al lado. No te metas con mi nono, baboso, no te metas. ¡Ayepetro! El argentino. ¿Por qué? Porque dice que se comía las mejores carnes, pero ahora puro jugo porque ya no tiene dientes. ¡Dos! 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 Una pregunta, ¿desde cuándo Manolo está saliendo con Josué? ¡Ahhh! ¡Qué buena! ¡Es la cotito! A Manolo le han puesto teléfono bloqueado. ¿Por qué? Porque ya ni el dedo le funciona. ¡Ahhh! 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 Esa mujer que tú ves ahí. Ajá. Esa... Esa mala mujer. ¡No, no, no! ¡No! No eres tú, no eres tú, mi amor. Sí, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La reina del monopolio. ¿Por qué? Te paga con billetes de mentira. ¡Ahhh! 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 ¡No! Le dices tú, le digo yo al avatar. Al avatar. Que no se meta conmigo porque... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No! 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 Ya me molesté. ¿Hasta cuándo vas a seguir molestando? Escúchame tú y tus diez... A mi amigo. Tú y tus once micros. Escúchame. ¡Ahhh! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir molestando? ¡Ahhh! A mi amigo. Mira cómo lo has dejado. Escúchame, Bouncer. Escúchame. ¡No! 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 ¿Cómo está mi amigo? ¡Triste! A abandonado. Perdón, yo no sé el tipo de relación que tengan ustedes. ¡Maldad! ¡Toma! 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 ¡Díganle! ¡Mira lo que se ha puesto! ¡Mira lo que se ha puesto! ¡A cómo vende las amarras para botas! ¡Un comencito! Mira, de zapatillas se ha puesto dos trombones... Ahora ¿Quién puede más que yo? ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? ¡Echole peligrosa! ¡Pobrecía! ¿Qué pasó? Oye, no, así no Solamente te quiero decir a ti, campesino bamba ¡Qué vergüenza! Lo que pasa es que tú eres una enferma Tóxica, una mala Me dijo, te voy a dar tres diarios Me dio el comercio, el trombi, Perú 21 Yo no voy a hablar Acá mi abogado, defensor y amigo a la vez Así es, amigo Porque él también ha sido maltratado Solamente quiero decirte a ti y a la Toya Jackson Que no se meta en mis cosas Solo te quiero decir eso Y te voy a cantar de esta manera, por favor A ver, ¿qué va a hacer? ¡Meta la moneda! ¡Meta la moneda! ¡Te dejo ahora! ¡Ahora! ¡Perdón, perdón! ¡Mi amor! ¡Meta la moneda! ¡Pon la moneda! ¡Pon la moneda! ¡Oye, oye, tacaña! ¡Es tan dura que no quiere gastar moneda! ¡Ese es el que te va a dejar! ¡Gasé! 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 ¡No, Andrés! Por favor, no me implores Porque una hembra no llora Tiene hueco de perdón Y no pide perdón Ahí nomás Ahora me toca a mí Yo te voy a ofendiar, amigo ¡Métele! ¡Ring! Así, causa, ven Escúchame, solamente quiero decirte algo Si tú vas a venir con el genio al menos que salga de la lámpara Por tu culpa y la de tus mentiras Vivía en un mundo donde nada era cierto ¡Nada era cierto! Fue una mala caída Lástimas mi vida y me duele por dentro ¡Lástimaste mi vida, tú! ¡Para la palabra! Ahora te voy a cantar yo No caigas, no, no caigas Por favor, métesela Moneda, moneda, moneda Moneda, causa, moneda Mete el reloj Ya lo puse No tiene sencillo Quieres tu huevo, quieres tu huevo ya Quieres tu huevo ya No lo puedes negar Quieres tu huevo ya No lo puedes negar Quieres tu huevo ya Yo a ti te he puesto más cachos Te encontraste la primera porquería de que te metiste con lo que agarraste Tengo derecho La primera eres tú, la segunda soy yo Pasaste por... No, tengo derecho de... Pasaste por... Pasaste por... Pasaste por salud y te lo levantaste Moneda, causa, moneda Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar Quizás con él me has de comparar Y no creo ser mejor Y diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero... Por favor... Chola, no me hagas eso Chola, no me hagas eso Chola, no me hagas eso, Chola, por favor No caigas, no Ya cayó, ya cayó Te pareces a Angie No caigas a mirar No, no He hablado con Angie Y ella que cada rato perdona, me ha dicho... Pide perdón Te perdono Vamos a tomar asiento con ustedes Bueno, quiero agradecerle al queridísimo... Al gran... A Wilmer Cartagena que está el día con nosotros Gracias, gracias, gracias Wilmer Muy contento ¿Cuántos años en la música, Wilmer? Profesionalmente tengo 30 años en la música Claro, primero empecé como solista en 1992-93 Con la primera canción, Si esto no es amor Luego fui manager de mi hermano, como todo el mundo ya sabe Como unos 18 años, más o menos Yo quiero mucho a tu hermano, pero respeto enormemente tu trayectoria Y el gusto del público ¿Lo de ustedes es algo insalvable? Yo creo que sí, bueno, a como esté el asunto Yo creo que por el momento no Yo creo que los hermanos Cartagena quedaron... Tu mamá, tu familia, no te dice nada Porque ustedes tienen familia Quedaron en la historia Claro, lo que sucede es que Tú sabes que nosotros tenemos caracteres muy fuertes Y bueno, lamentablemente lo que pasó no fue bueno Y es muy difícil de sanar esa herida ¿Y cómo hacen, por ejemplo, cuando van a visitar a un familiar? Ah, ok Es que no nos visitamos Bueno, es muy duro y al final yo creo que el mundo tiene que... Que jugar a favor de que las familias se reencuentren Yo respeto tu posición Pero sí quería dejar sentado que es complicado, ¿no? A veces el arte en lugar de unirnos nos puede separar Ojalá que el arte también en algún momento pueda usarlos Y yo no dudo, conociéndote y conociendo a tu hermano Que cuando alguno de los dos se necesite van a estar De repente, solamente este... Dios lo sabe ¡Rapito te emociona! ¡Yupi, yupi! ¡Bravo! 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 O sea, es bonito verse hacia atrás Quiero que sepas que esto es lo que tú eres La suma de historias bonitas, ¿no? Nuestra intención con esto era reconocer tu trayectoria Y decirte que, bueno, la gente tiene tu público Tiene gente que te quiere Tus sentimientos, como tú compones No, no queríamos ser triste A todos ustedes, muchas gracias Gracias al... Al público también Por ahora apoyarme en mi nuevo proyecto con mi hijo Joao ¿Tu hijo está chambeando contigo? Sí, mi hijo es el productor y el realista de mi orquesta ahora ¿Cuántos años tiene tu hijo? Joao ya tiene 19 años ¡Uy, suegros, suegros! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Cómo que no es! ¡Judio no es! ¡Ahora! ¡Que pase Wilmer! ¡Carta, queda! ¡Acá está, acá está! ¡Señoras, señores, ahí está! ¡Sí! ¡Y vino con el hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y vino con el hijo, mira! ¡El 10! ¡Ey, Celeste! ¡Sí! ¡Y por joya, chico de maletas! ¡De marcha, meca, por mi discreta! ¡Allá las... ¡Infidelidad! ¡Uy! ¡Azótame! ¡Muchacha, eso! ¡Ay, bolita! ¡Ay, bolita! ¡Colita, que está bolito! ¡Igualito! ¡Venga, amor, venga! ¡Ay, bolileno! ¿Qué pasa? ¡No! ¡La carta ajena! ¡Escúchame, Miluska! ¡Los cobos vienen en julio! ¡Increíble que te exprimen! ¡La suena yo la tengo negras! ¡Tienen las mismas uñas, son! ¡Ahora no hay recondicionador! ¡Pero tienen el mismo zapato de... ¡Aladino! ¡Aladino! ¡Ugolita, su bolito! Papito, ¿qué sientes formando parte de la historia ahora de tu papito? Bueno, todas estas emociones son positivas, son de mucha responsabilidad. Al menos, te puedo decir acá, papá, que mientras que esté yo, jamás vas a estar solo. Yo jamás te voy a abandonar. Yo jamás voy a ser un enemigo. ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! Yo jamás, y en Televisión Nacional, para que quede grabado toda la vida, siempre voy a estar del lado de mi papá, porque yo sé la persona que es, yo sé el gran ser humano que es, y lo quiero muchísimo, y así será. Jamás estará solo. ¡Oh! ¡Y se queja rica! Ese es nuestro regalo para ti, mi amor, pero tengo un problema. Si eres tu papá, ella es tu mamá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me podrías poner esa carita como parita? ¡Es el mismo situación! ¡Ja, ja, 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 ja! Llegó el verano, llegó el calor, el calor, y tu bikini, tu bikini, es el mejor, es el mejor. Llegó el sabor, llegó el sabor, la diversión, la diversión, y como siempre lo mejor de lo mejor. ¡Dame tu caso! El Redentonazo del verano, el Redentonazo del verano.